Pues este link corresponde al tema que estuvimos trabajando en la clase pasada. La clase pasada estuvimos trabajando un poquito lo que fue Verb2V y estuvimos viendo un poquito lo que fue Pronouns. Estuve recibiendo algunos ejercicios siempre agradeciendo su participación y mencionando ciertos aspectos importantes a tomar en cuenta en cuanto a esto. Primero que nada relacionado a lo que es el Verb2V. Sí, un aspecto importante que quería recalcar es en cuanto a la estructura. No solamente la estructura del Verb2V sino en cualquier estructura que se vea. Hay un aspecto importante y es que a veces nosotros investigamos un poquito más ya sea en internet o en algún libro que ustedes tengan de gramática en inglés, etc. Lo cual es totalmente válido, pero siempre verifiquen que esto vaya acorde a lo que es la estructura que nosotros trabajamos acá en clase. Un error que vi bastante común es que le agregaban otro verbo. Si recuerdan lo que estuvimos trabajando en la clase pasada es que nosotros tenemos nada más un verbo que es el Verb2V. Usted pone el sujeto, pone el Verb2V y por último pone el complemento. Tome en cuenta que dentro de la estructura que nosotros trabajamos, que es la estructura del Verb2V, usted jamás le tenía que agregar otro verbo. En ningún momento mencionamos pues agregue el otro verbo. Correr, estudiar, pintar, leer. No, esto es incorrecto, ¿sí? Entonces, como sugerencia, porque hoy vamos a continuar trabajando con gramática, siempre que se vea una estructura, no le agregue cosas que no tenga y no le quite cosas a la estructura. Por ejemplo, si en la estructura me dice ponga un sujeto, coloque el sujeto. Si me dice póngale un verbo, le coloca un verbo. Si me dice no le ponga un verbo, no le vaya a colocar un verbo. Entonces, tenemos que seguirla paso a paso. Esto es bastante importante porque a veces nosotros podemos tener un error, ¿verdad? Podemos cometer un error que es bastante común y es este. El estar realizando lo que es la estructura como tal, pero lo estamos realizando de forma incorrecta. Entonces, para evitar, ¿verdad? Para evitar que se realice de forma incorrecta, sí es importante que ustedes tomen en cuenta esto. Cuál es la estructura que van a estar utilizando y cómo la van a estar utilizando, ¿verdad? Como consejo, sigamos la estructura paso a paso. Si la estructura nos dice coloque un sujeto, coloque un sujeto. Si nos dice coloque un verbo, coloca un verbo. Entonces, intentemos simplemente seguirla paso a paso. El inglés es el que ya nos da como tal la estructura. Entonces, no tenemos que cambiarle nada ni agregarle nada. Simplemente decidirla paso a paso para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Ahora bien, el día de hoy, pues, vamos a estar trabajando lo que es Simple Present. Y sí es bien importante también, hablando de los tiempos gramaticales, que nos quede muy en claro el tiempo gramatical porque, bueno, a partir del día de la próxima clase vamos a ver otro tiempo gramatical que es otra clase de presente, etcétera. Entonces, sí nos tiene que quedar muy en claro cada uno de los tiempos gramaticales. Llega un momento en inglés en el que ya no me enseñan otra vez el tiempo gramatical, sino ya me dicen, bueno, acá use un presente simple o acá use un verbo to be, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo que saber utilizarlo. Por eso, si usted tal vez siente que se le dificulta un poquito el presente simple, qué es lo que vamos a ver hoy, o el verbo to be, o algunos de los temas que hemos visto anteriormente, si tiene alguna duda con alguno de estos temas, ya sea que puede estarle enviando al correo, con todo gusto yo le voy a estar dando la retroalimentación del mismo. Y también, ¿verdad?, si usted realiza ejercicios sería excelente. Al realizar ejercicios nos ayuda bastante a ver qué tan claro nos quedó el tema, ¿verdad? Nos ayuda bastante a ver qué tan claro nos quedó el tema y nos ayuda a ver también cómo vamos en cuanto al tema. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Es importante que ustedes tomen en cuenta cómo vamos a estar practicando cada uno de los temas. Hoy vamos a estar realizando algunos ejercicios. Ya sabe, desde ya agradezco su participación. Estos ejercicios son de práctica. Como ya sabe, no cuentan con punteo, pero vamos a estar realizando algunos ejercicios en clase, algunas actividades para que ustedes envíen al correo. Y de una vez yo le voy a estar dando la retroalimentación, ¿verdad? Vamos a estar mencionando un poquito cómo vamos en cuanto a esto y si hay algún aspecto importante a mencionar, ¿verdad? Yo de una vez se los voy a hacer saber, entonces, para que también lo puedan tomar en cuenta. Entonces, este es el link de práctica. Y recuerde que tenemos el link del Google Site, ¿verdad? Ya sabe que acá usted encuentra disponible todo el material relacionado al curso de inglés 2. Aún me solicitan presentaciones, como ya saben, no es necesario solicitarlas al correo porque, como tal, ustedes ya las tienen disponibles en lo que es este link. El link se va actualizando semana a semana, entonces ya tienen disponible presentación de la primera clase y hasta la clase actual, ¿verdad? La próxima semana ya va a estar la presentación y así sucesivamente, cada semana se va agregando lo que es la presentación y los ejercicios de práctica, ¿verdad? Para que usted lo pueda tomar en cuenta. Ahora bien, como puede ver, tenemos acá el link. Tómale captura, anótelo por ahí, en lugar que no lo perdamos de vista. Para que podamos utilizarlo, usted sabe que puede utilizarlo en cualquier momento que usted lo necesite, el link nunca va a cambiar. Y, bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando lo que es el simple present. Vamos a iniciar con lo que es el uso o en qué situaciones yo debo de utilizar un presente simple. Acá entra un aspecto bastante importante. Siempre, y es una sugerencia que yo le doy, siempre que usted vea un tiempo gramatical en inglés, no importa el tiempo gramatical que usted vea, siempre inicie con la función. Yo le comentaba en la clase pasada que era el verb to be, el verbo cero estar. Yo les comenté que, en qué situaciones lo utilizaba. Recordemos un poquito, usted lo utilizaba para describir emociones, edad, estado civil, profesión, hobbies, nacionalidad. Entonces, siempre es importante que usted sepa cuándo tiene que utilizarla. Con cualquier tiempo gramatical. El simple present no es la excepción. ¿Por qué? Porque, como yo le comenté al inicio de la clase, vamos a estar viendo otra clase de presente, en la cual usted tiene que tener muy en claro cuándo utiliza el presente simple, para cuando veamos el otro presente, no le cause confusión. Porque los dos se llaman, o tienen la palabra presente en su nombre. Entonces, para que no le cause confusión uno con otro, ya que son totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, la función acá es de suma importancia. ¿Sí? Que nosotros tengamos principalmente, ¿sí? La función. Que conozcamos en qué situación tenemos que utilizarlo, porque partiendo de esto, nosotros vamos a estar utilizándolo, ¿verdad? Siempre, siempre usted tiene que iniciar con lo que es la función. ¿Sí? La función acá, como yo le comentaba, es... ¿Cuándo tenemos que utilizarlo? ¿En qué situación? ¿Cuál es su función? ¿En qué momento yo tengo que hacer uso de este tiempo gramatical? Esto es bien importante que le quede claro, porque si usted sabe estructuras, sabe reglas, etcétera, pero no sabe en qué situación le corresponde utilizarlo, pues va a estar incorrecto. Entonces, evitemos esto, ¿verdad? Evitemos... Utilizarlo de forma incorrecta. Entonces, acá nos dice, things we do all the days, routines. Dicho en otras palabras, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Un presente simple, como nos dice acá, things we do all the days, routines, lo vamos a utilizar en aquellas situaciones en las cuales nosotros queremos hablar, que es una situación que se realiza cada cierto tiempo, sin importar el lapso de tiempo. Aquí quiero llegar con esto, por ejemplo. Si usted todos los días o de lunes a viernes va a trabajar, eso es un presente simple. Bueno, es una acción que realiza continuamente. Todos los días se cepilla los dientes, eso es un presente simple. Tres veces por semana usted va al supermercado, ese es un presente simple. Una vez cada dos años usted viaja a Estados Unidos, eso es un presente simple. Entonces, todas estas acciones que me indiquen una acción de continuidad o repetición, sin importar el lapso de tiempo que ocurra, son un presente simple. Cosas que usted hace, bueno, acá le colegó rutinas o cosas que hace todos los días para que entendamos un poquito, pero no solamente lo encasillemos en cosas que hago todos los días. Puede ser algo que usted hace una vez al año, tres veces por semana, una vez cada dos meses, incluso una vez cada cinco años. Es un presente simple porque cada cinco años usted lo realiza. Entonces, todas las acciones que realiza continuamente, sin importar el lapso de tiempo que ocurra, son un presente simple. No tengamos confusión y un error bastante común es, cuando escuchamos la palabra presente simple, decimos, hay cosas que hacemos en el momento, yo estoy dando clase, ustedes están recibiendo clase, eso no es un presente simple, es otra clase de presente que vamos a ver después. Entonces, para que no les cause confusión, un presente simple son cosas que usted realiza continuamente, ¿verdad? O cada cierto tiempo. Como ya le comentaba, no lo confunda. Cosas que usted está haciendo ahora no es un presente simple. Jamás va a ser un presente simple. Usted va a hacer uso de este tiempo gramatical cuando quiera hacer énfasis, ¿verdad? Cuando usted quiera mencionar, bueno, yo acá voy a mencionar que cada cierto tiempo o cada martes yo voy a nadar. Bueno, cada martes voy a nadar, eso es un presente simple. Voy a mencionar que todos los, todos los jueves yo visito a mi abuelita, eso es un presente simple. Entonces, todo lo que me indica una rutina, una acción que yo realizo continuamente, sin importar, ¿verdad? Que esta acción sea cada cierto tiempo, cada años incluso, siempre y cuando me indique que se repite cada cierto tiempo. entra de lo que es un presente simple, ¿sí? Entonces, teniendo en claro la definición acá, vamos a estar viendo, pues, ciertos aspectos importantes. Acá la definición sí es muy, muy importante, ¿por qué? Porque como estamos hablando principalmente de lo que es un simple present, usted tiene que saber en qué situación utilizarlo. Ahora ya sabemos cuándo va a ser uso de las estructuras o todo lo que conlleva un presente simple cuando usted va a hablar de acciones que realiza cada cierto tiempo, sin importar el lapso de tiempo. Esta acción puede ser todos los días, a veces nunca incluso. Nunca también es un presente simple. Entonces, cada tiempo gramatical en inglés cuenta con lo que son auxiliares. ¿Qué es un auxiliar? Bueno, un auxiliar son ciertas palabras en inglés que me ayudan a saber en qué tiempo gramatical yo estoy hablando. Cada tiempo gramatical en inglés cuenta con lo que es un auxiliar. Por ejemplo, cuando ustedes vean pasado, ¿verdad? Más adelante. El pasado tiene su auxiliar y es deal. El futuro tiene su auxiliar, es will. El presente simple tiene su auxiliar, que es do o dos. ¿Para qué los utilice? Lo primero que tiene que tomar en cuenta es que el auxiliar no tiene una traducción como tal. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si usted va a hablar de un simple present, do o dos, no tiene una traducción específica. Si usted nada más, lo único que va a hacer es principalmente seleccionar, ¿verdad? Bueno, do dos, cuando yo escuché esto, sé que me están hablando de un presente simple. No tiene traducción. Ahora, hay un aspecto importante que quiero mencionar y es que a veces me han hecho la pregunta, do y dos. Yo he escuchado que esto es un verbo. Efectivamente, do y dos también es un verbo. Si usted busca la traducción en un diccionario, en traductor de Google, en cualquier lugar, le va a aparecer qué es hacer. Por ejemplo, I do my homework. Yo hago mi tarea. Sí, she does her homework. Bueno, ella hace su tarea. Entonces, el do o dos también puede ser utilizado como verbo. Sin embargo, no es lo mismo que usted lo utilice como verbo a que usted lo utilice como auxiliar. Otra pregunta que me han hecho. ¿Qué pasa si yo en una oración en presente simple encuentro el verbo do y el auxiliar do dentro de la misma oración? Por ejemplo, do I do my homework, do y do, no significa lo mismo. ¿Cómo voy a saber que es un verbo? Pues usted nada más se va a la estructura y donde dice verbo, si ella encuentra un do, que puede ser, ¿verdad? Que es el verbo hacer, significa o está cumpliendo la función de verbo. Si lo encuentra en el espacio donde dice auxiliar, está cumpliendo la función de auxiliar. Lo único que usted tiene que hacer es basarse en la estructura. Por supuesto que no solamente el verbo do, puede encontrar cualquier verbo. Jugar, estudiar, play, study, run, read, work, ¿verdad? Trabajar, pintar, estudiar, leer, etcétera. Puede encontrar cualquier verbo. Entonces, lo único, le hago la observación por si voy a encontrar esto que no le cause confusión. Do sí es un verbo, pero también es un auxiliar del presente simple. ¿Cómo vamos a ver qué función tiene dentro de la oración? Depende de dónde está colocado. Si dentro de la estructura, que ya la vamos a ver, dice acá coloque el auxiliar y dice do o dos, funciona como auxiliar. Si por casualidad usted encontrará otro do dentro de la oración, pero está en la casilla de verbo, ahí funciona como verbo. Como auxiliar, no tiene una traducción. Como verbo sí, que es hacer, como ya le comentaba. Esto es nada más para que no tengamos esta confusión. Ahora, ¿por qué existen dos auxiliares? Porque depende cuál es el sujeto que usted va a tener dentro de la oración, así va a ser el auxiliar que usted va a seleccionar. No quiere decir que como hay dos auxiliares, usted va a seleccionar cualquier sujeto que usted quiera. No, sí, tiene que ver muy bien cuál es el sujeto que tiene la oración. Y partiendo de esto, usted va a estar seleccionando, pues, el auxiliar que corresponde. Si dentro de la oración usted tiene he, she, it, sí, he, she, it, es decir, él, ella, eso, la auxiliar que corresponde es dos. Si dentro de la oración usted tiene I, you, we, they, el auxiliar que corresponde es do. Sí, entonces, pues, acá influye mucho cuál es el auxiliar que usted tenga y cómo lo va a estar utilizando. Sí, tiene que tener muy en cuenta acá, principalmente, cuál es el auxiliary, qué función tiene el auxiliar, porque partiendo de esto, pues, usted va a estar viendo cuál es el que más se acopla. En este caso, pues, cuál es el que más se acopla a la situación, ¿verdad? Inicialmente hablando de lo que es el auxiliary, ¿sí? Entonces, tenemos acá el auxiliar. Ahora, hablando un poquito de lo que es las estructuras. Hay tres estructuras o tres oraciones que podemos, nosotros podemos formar hablando de un simple present. Una es positive o affirmative, la otra es negative y la otra es question o interrogative. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo afirmar, negar o preguntarme algo en el simple present. Usted puede afirmar algo, es decir, puede decir que sí es así. Puede negar algo, es decir, puede decir que no es así. O bien puede preguntarse algo, ¿verdad? Puede preguntar si es así o no es así. Cualquiera de las tres es totalmente válida. Depende del contexto, depende de qué es lo que usted quiera mencionar. Si quiere decir que algo es así, que algo no es así. O preguntarse algo, ¿verdad? Cualquiera de las tres. Ahora, vamos a entrar a lo que es la estructura. La estructura, aspectos importantes a tomar en cuenta para que tome nota. Lo primero que nada es que la estructura nunca va a cambiar. ¿A qué vamos con esto? La estructura siempre va a ser exactamente la misma. Lo único que va a cambiar es la oración. Siempre y cuando esta estructura que vemos en pantalla, usted la aplique, la conozca, la sepa utilizar bien, va a poder formar cualquier oración en presente simple. Y acá entra el detalle que le mencionaba el edificio de la clase. No le agregué nada a la estructura y no le quité nada a la estructura. Si entre la estructura yo no le dije que colocara otro verbo, por ejemplo, no se lo coloque. Si yo no le dije que le colocara, vi a algunos que colocaron ing con el verbo to be, tampoco deje colocárselo porque la estructura no mencionaba nada de eso. Entonces, un secreto acá, ¿verdad? Un tip que ustedes pueden utilizar es no agregarle nada y no quitarle nada. Simplemente seguirla paso a paso para que evitemos tener esta confusión, ¿verdad? Entonces, tenemos acá oración positiva. Primero vamos a necesitar un sujeto. ¿Qué sujeto vamos a necesitar? Bueno, el sujeto puede ser I, you, we, they, he, she, it, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ¿verdad? Puede ser cualquier sujeto. Después vamos a necesitar lo que es un verb. ¿Qué verb vamos a necesitar? Pues acá puede ser cualquier verbo. Estudiar, cocinar, pintar, leer, jugar, play, study, run, teach, learn, work, ¿verdad? Cualquier verbo. Depende del contexto, que es lo que usted quiera mencionar. Puede seleccionar cualquier verbo. Y por último, vamos a necesitar un complemento. El complemento, pues, es lo que viene a terminar de darle sentido a la oración, ¿verdad? Es lo que termina de darle sentido a la oración. Y ya partiendo de esto, usted va a estar seleccionando el complemento, pues, que más se acople, ¿verdad? Ahora, acá ocurre algo importante. Y quiero que tome nota de esto. El sujeto acá es muy importante porque si su sujeto es he, she, it, recuerde que no necesariamente va a ser un pronombre. A veces puede ser un nombre. Le pueden decir she o le pueden decir María. Le pueden decir the dog, que es el perrito, o le pueden decir it. Le pueden decir Juan o le pueden decir he, ¿verdad? Puede ser un nombre o puede ser un pronombre. Ya estuvimos viendo la clase pasada. ¿Cómo podemos sustituir, verdad, nombres y pronombres? Puede ser cualquiera de los dos. Entonces, acá, usted lo que va a ver. Si su sujeto es he, she, it. Y, por favor, tome nota de esto. El verbo siempre va a llevar s. Como nos dice acá, he, she, it, as to the verb. Siempre usted le tiene que agregar una s al verbo, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Entonces, usted verifica. Bueno, yo voy a ver este verbo. Entonces, yo le voy a agregar lo que es la s. He, she, it, as to the verb. Por favor, tome en cuenta acá que nada más le va a agregar s al verbo cuando tiene él, ella, eso en oración positiva. Tome nota. Solo le agrego s cuando tengo de sujeto he, she, it en oración positiva. Si usted trabaja una oración negativa, si usted trabaja una oración de pregunta, jamás va a llevar s al verbo, ¿sí? Tome nota de esto. Esto es bastante importante. Ahora, ¿qué pasa si mi sujeto es day, with, you, I, en oración positiva? Bueno, si mi sujeto es ellos, nosotros, tú o yo, verbo en BF. BF es en base form. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo usted lo va a dejar en su forma base. Un verbo en forma base, pues, es esta clase de verbos en la cual usted no le agrega nada. Es el verbo en su forma normal. Los verbos en forma base generalmente se caracterizan porque no tienen s, no tienen ed, no tienen ing, no tienen absolutamente nada. Es el verbo en su forma normal. Entonces, tome en cuenta. Si usted tiene he, she, it, en oración positiva, usted le va a agregar s al verbo, ¿sí? Siempre, siempre. He, she, it, le agrega s al verbo. Ahora, ¿qué pasa si usted tiene day, with, you, I? El verbo se queda en su forma base. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar a la estructura negativa. Para la estructura negativa necesitamos lo que es un sujeto. ¿Qué sujeto necesita acá? Pues, el sujeto puede ser he, she, it, I, you, we, they. Puede ser un pronombre o bien puede ser un nombre. ¿Verdad? Puede variar. Pronoun or name. Cualquiera de los dos, un pronombre o un nombre. Ahora, depende cuál sea el sujeto. Si es he, she, it, usted va a utilizar el auxiliar dos, pero acompañado del not. Como ve acá, le puse negativa. Esto solo aplica en oración negativa. Lo puede poner, hay dos formas en las cuales lo puede colocar. Una es con contraction y la otra es sin contraction. ¿Qué es una contraction? La contraction es la unión de dos palabras para volverla una sola. Generalmente, las contractions se utilizan en un contexto más informal. Esto quiere decir que usted conoce a la persona o hay cierta confianza. El contexto es un poquito más informal. Una reunión con amigos, etcétera. Ahora, sin contraction, generalmente usted lo utiliza en un contexto un poquito más formal. Por ejemplo, una reunión de trabajo, una persona a la que no le tiene tanta confianza en esa situación, va a hacer uso de lo que es la sin contraction. Ahora, tome en cuenta que si usted es decisión personal, las dos son totalmente válidas, los dos significan lo mismo, cuál va a seleccionar depende mucho del contexto. Y tome en cuenta que si lo usa en contraction, cambia la escritura, cambia la pronunciación. El significado sigue siendo el mismo. Entonces, por ejemplo, si su sujeto es he, she, it, usted puede colocar does not o puede colocar doesn't. Decisión personal. Si su sujeto es I, you, we, they, puede colocar do not o puede colocar don't. Esto es decisión personal. Ve acá. Doesn't o don't. O puede colocar does not, do not. ¿Verdad? Después, el verbo in BF. El verbo acá siempre va a ir en su forma base. No importa el sujeto que usted tenga. Es decir, usted puede tener he, she, it, I, you, we, they. Siempre va a ir en su forma base. Y por último, lo que es un complemento. El complemento, como ya le comentaba, es lo que termina de darle sentido a la oración. Ahora vamos con pregunta. Bueno, con pregunta, al frente usted le va a colocar do o does, dependiendo. Depende de qué, pues, cuál sea su sujeto. ¿Verdad? Primero coloca do o does. Después viene el sujeto. El sujeto puede ser un pronombre, puede ser un nombre. Recuerde, recuerde acá. Si el sujeto es he, she, it, coloca dos. Si el sujeto es I, you, we, they, coloca do al frente. En este caso es el auxiliar, ¿verdad? El sujeto. Después el verbo in BF, que es el verbo en forma base. El complemento y el question mark. Recuerde que en inglés no existen los signos de interrogación al inicio, solamente al final. Esas son las tres estructuras que nosotros vamos a estar utilizando para formar oraciones en simple present. Estructura positiva. Usted primero coloca sujeto, verbo, complemento. Si su sujeto es he, she, it, le va a agregar ese al verbo. Si su sujeto es they, we, you, I, el verbo se va a quedar en forma base. Estructura negativa. Coloca un sujeto. Coloca do not, does not, o en contraction, ¿verdad? Si su sujeto es he, she, it, coloca does not. Si su sujeto es I, you, we, they, coloca do not. El verbo acá siempre va a ir en forma base y el complemento. Y para la estructura de pregunta. Para la estructura de pregunta usted coloca primero do o does, que es el auxiliar. El sujeto, que puede ser he, she, it, I, you, they. Recuerde que el sujeto puede ser un pronombre o puede ser un nombre. El verbo acá siempre va a ir en su forma base, el complemento y el question mark. Son las tres estructuras que vamos a estar utilizando ahora. Hay ciertas reglas que debemos de tomar en cuenta para agregar ese al verbo acá. No a todas, nada más usted les va a agregar ese. Sí, hay ciertas reglas que debemos respetar. Y las vamos a ver a continuación. Regla número uno. Esto es para todos los verbos que terminan en ye. Pero antes tiene una consonante. Por favor, tenga mucho cuidado acá. Si termina en ye, pero antes tiene una consonante, lo que usted va a hacer es quitar esa ye. Quitar esa ye. Y en vez de esa ye, le va a agregar y es fly, flies. Sí, cry, cries. Entonces quita la ye y le agrega y es ahora. Ahora, hay un aspecto importante que usted debe tomar en cuenta. ¿Qué pasa si un verbo termina en ye, pero antes tiene una vocal? Por ejemplo, por si quiere tomar nota en su cuaderno o en donde usted anote, ¿verdad? Escribe play, que es jugar, P-L-A-Y, P-L-A-Y, play. Si usted ve el verbo play, que significa jugar, termina en ye, pero antes de la ye hay una vocal. En ese caso, lo único que usted hace es agregarle ese, nada más. Nada más le agrega ese. No le tiene que agregar absolutamente, no tiene que cambiar la ye. Sea muy minucioso con esto, porque un error muy común es que a veces ven que termina en ye, de una vez le quitan la ye y le agregan y es. Por ejemplo, play. Si a play usted le quita la ye y le agregan y es, está totalmente incorrecto. Entonces sea muy minucioso. Bueno, paso número uno veo, termina en ye, pero ¿qué hay antes de esa ye? ¿Hay una vocal o hay una consonante? En este caso, pues yo tengo lo que es una consonante, por ende, si le quito la ye y le agrego y es. ¿Verdad? Entonces sea muy minucioso. Rule number two. Para la regla número dos, todos los verbos que terminan en e, yo nada más les voy a agregar la s. Take, takes, ride, rides, ¿verdad? Regla número tres. Todos los verbos que terminan en s, z, ch, sh, x, o, que terminan en esto, usted les va a agregar es. Ve el ejemplo, go, termina en o, entonces le agrega es. Go, goes. Fix, termina en x, le agrega es. Fix this. Push, termina en sh, le agrega es. Push this. Estas reglas solo aplican cuando el sujeto es he, she, it en oración positiva. Recuerde. Y para el resto de verbos, pues nada más les agrega la s, ¿verdad? Ve el ejemplo acá, play. Termina en y, pero antes tiene vocal, entonces solo le agrega es. Termina en y, pero antes tiene consonante, entonces quita la y y le agrega y es. Y para s, ch, sh, x, z, o, le agrega es. Y para el resto de verbos, pues nada más le agrega la s. Ahora vamos a ver un ejemplo de contexto. De una oración, la vamos a ver paso a paso. Lo que quiero que vea acá es que la oración cambia, pero la estructura sigue siendo la misma. Tenemos la oración, María, write a letter for Marty. Vamos a verificarla. Bueno, me dicen, ponga esta oración en positive, negative y question, haciendo uso de lo que es el presente sí. Entonces, veo primero, la estructura me dice que necesito un sujeto. ¿Qué sujeto tengo yo acá? Bueno, yo tengo María. Después dice que necesito un verbo. Pero dice que si el verbo le agregó ese, si tiene his sheet, María es un she, por ende yo sí le tengo que agregar ese. Entonces, ¿cuál es el verbo que yo tengo? Es write. Bueno, la regla número dos me dice que el verbo que termina en e, yo nada más agrego la s. Writes. Y el complemento que es a letter for Marty. Ya tengo la oración número uno. María, writes a letter for Marty. Ahora vamos con la oración número dos. La oración número dos nos dice que primero va un sujeto, que es negativo. Verificamos la estructura, un sujeto. Ahora, como el sujeto que yo tengo es María, que es un she, el que corresponde es does. Puede ser does not o doesn't. Es decisión personal. En este caso, yo lo puse en contract, doesn't, ¿verdad? Después, la estructura nos dice que acá el verbo siempre debe ir en su forma base. No importa el sujeto que usted tenga, el verbo siempre va en forma base. En este caso es write. Y el complemento que es a letter for Marty. María doesn't write a letter for Marty. Y en pregunta. Bueno, en pregunta al frente esto coloca el auxiliar, que es does. Después coloca María, que es el sujeto. Después acá el verbo siempre va en forma base. Y el complemento que es a letter for Marty. Does María write a letter for Marty? ¿Qué sería como tal las tres oraciones? Lo que, bueno, lo principal, lo que yo quiero que usted visualice acá es que usted puede estar formando cualquier oración en presente simple, siempre y cuando siguiendo la estructura. Ahora vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Y para esto les voy a estar dando lo que es una oración. Esta oración, lo que yo quiero que hagan es que la coloquen en positivo, negativo y pregunta. Vamos a seguir la estructura, ¿sí? Vamos a seguir la estructura y ya partiendo de la estructura, pues ustedes van a estar seleccionando la que más se acople, ¿verdad? Yo les voy a estar compartiendo nada más la oración. Y lo que quiero es que ustedes me digan, pues, cuál sería en este caso la forma correcta de colocarla. Quiero ver qué tan claro nos quedó el uso de esto, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo esta pantalla. Muy bien, les voy a compartir la oración. Entonces, lo que quiero que hagamos acá, esta es la oración. María y Pedro write a letter for Oscar. La vamos a colocar en positivo, negativo y pregunta haciendo uso del presente simple. Si quiere, anote la oración y en algún momento yo le comparto de nuevo las estructuras en pantalla para que pueda guiarse de las estructuras, ¿verdad? Anotemos la oración, que esta es la oración del ejercicio. María y Pedro write a letter for Oscar. Entonces, la va a colocar en positivo, en negativo y en pregunta, ¿verdad? En las tres. Positive, negative question del simple present, ¿verdad? Tome en cuenta las estructuras, tome en cuenta que el sujeto, tome en cuenta todo lo que mencionamos. Esta es la oración. Anótela, tómela, captura de pantalla, ¿verdad? Y voy a estar compartiendo en un momento lo que es la estructura, ¿verdad? Esta es la estructura. Guíese a la estructura para poder seleccionar la forma correcta, ¿verdad? La oración es, María y Pedro escribieron una carta para Oscar. María en Pedro, write a letter for Oscar. Esta es la estructura que usted va a estar siguiendo. María en Pedro, write a letter for Oscar. Vamos a ponerla en positive, negative question, haciendo uso de las estructuras del presente simple, ¿verdad? María y Pedro. Revise la estructura, vea cuál es el sujeto, vea cuál es el verbo, vea cuál es el complemento, vea si es do o does. Incluso, si usted no quiere escribir María y Pedro, puede poner un pronombre, ¿verdad? Puede sustituirlo por un pronombre. Recuerde que todos los pronombres que no lo incluyen a usted es un de, es ellos. Si usted estuviera incluido dentro de esos pronombres, pues en este caso sería un we, que es nosotros, ¿verdad? Influye mucho cuál usted va a estar seleccionando, ¿sí? Entonces, tiene que seleccionar la que más se acople. Sí, la oración es María en Pedro, write a letter for Oscar, ¿sí? Háganla en positivo, en negativo y en pregunta. Bueno, mientras tanto, recuerde las observaciones, ¿verdad? Usted puede hacer cualquier oración siempre y cuando siga la estructura. Recuerde acá que la estructura nunca va a cambiar, jamás, jamás, jamás va a cambiar. Lo único que va a cambiar como tal es la oración. Lo que yo quiero que, pues principalmente visualicemos acá, es que usted puede formar cualquier estructura. Cualquier oración en presente simple, siempre y cuando usted utilice la estructura gramatical. Como consejo, ¿verdad? Le digo, no utilice el traductor de Google para escribir toda la oración, porque el traductor traduce de forma literal. Como es una máquina, ¿verdad? No analiza la oración. Entonces, no es como nosotros, ¿verdad? Que analizamos primero un sujeto, después un verbo, sino que lo copia literalmente. Casi siempre tiende a estar incorrecto más de algo. Otra cosa también es en cuanto a escribirla primero en español. Un error muy común es que a veces nosotros tendemos a escribir primero en español y después lo queramos pasar a inglés. Eso también es incorrecto. Entonces, intente ser bastante minucioso con esto. Verifique siempre, bueno, esta es la oración que yo voy a utilizar, pero en este caso va en estructura presente simple, es positiva, es negativa, es interrogativa. Entonces, no la escriba en español y después la pase a inglés porque también va a estar incorrecto. Como sugerencia, simplemente escriba la verdad, escríbala paso a paso. Entonces, invéntela usted, ¿verdad? Desde cero y diga, bueno, yo primero voy a poner un sujeto, después voy a poner un verbo, después voy a poner un complemento, que sería ya prácticamente el uso de la oración como tal, ¿verdad? Entonces, siempre bases en esto, intente hacer la oración desde cero, ¿verdad? Usted póngale sujeto, póngale verbo, póngale auxiliar. O sea, simplemente siguiendo la estructura, usted va a poder formar cualquier oración, cualquier, cualquier oración. Por acá tenemos ya respuestas, muy bien, de Franklin, de Marco, de Andrea, de Yasmín, muy bien, vamos a verificarlos. La oración que tenemos, María en Pedro, write a letter for Oscar, muy bien. Tenemos acá, muy bien, de Eric también, tenemos ya algunas respuestas, vamos a estar dando respuestas. Vamos a revisar acá algunas, ¿verdad? Nos dice acá, María en Pedro, write a letter for Oscar en positiva, muy bien. Un aspecto importante, que ya lo vi en algunas ocasiones, el primero, analicemos la oración. Tenemos la oración, María y Pedro escriben una carta para Oscar. Verifiquemos acá, un error que acabo de ver, y se los quiero hacer, saber de una vez para que no lo cometamos, es acá en el write. Analicemos la oración, María y Pedro. María y Pedro, que vi que algunos lo sustituyeron, es totalmente válido, colocaron de ahí. Muy bien, ya tengo correo de Andy, de Gabriela, de Michelle, muy bien, de Jennifer, de Mario, muy bien, de Héctor también, muy bien, están correctas. Entonces, acá, un aspecto importante que quiero mencionar. María y Pedro. Primero, si nosotros verificamos en la estructura, María y Pedro es un de ahí, ¿sí? Entonces, como el sujeto es de ahí, pueden colocar María y Pedro, pueden colocar de ahí. Vi que algunos colocaron de ahí, es totalmente correcto, sí, es válido. Entonces, de ahí, como es un de ahí, acá nos dice que el verbo va en forma base. Jamás le vaya a colocar ese. Vi que algunos le colocaron ese, eso está incorrecto, ¿por qué? Porque usted solo le va a colocar ese cuando tiene he, she, it, ¿sí? Para que lo tome en cuenta, ¿verdad? Entonces, nos queda María en Pedro, right, porque como es un de ahí, el verbo se queda en su forma base. A letter for Oscar, y el complemento es a letter for Oscar. Muy bien, otro aspecto importante que quiero tomar en cuenta. Y es que a veces, en este caso acá, le tienden a colocar lo que es do o dos. Esto está incorrecto. Como yo le hacía a la observación, no le agregue cosas que no tiene y no le quite cosas que no tiene. Dentro de la estructura positiva, usted jamás coloca do o dos. Si revisamos la estructura, y podemos ver acá, en ningún momento nos dice que coloquemos do o dos. Entonces, no se lo agreguemos, ¿verdad? No le agreguemos ni do ni dos porque no lo menciona. Simplemente sigamos la estructura paso a paso, ¿verdad? Entonces, María en Pedro, write a letter for Oscar. Así nos queda la primera. Muy bien. La número dos. La número dos tenemos acá negativa. Primero va el sujeto. El sujeto es María y Pedro, ¿verdad? Que es, o pueden ponerle day, que también vi que algunos le colocaron day. Es totalmente válido. Después, tenemos acá, muy bien, María en Pedro, muy bien. Otro aspecto importante que quiero tomar en cuenta. Vi que algunos colocaron el verbo de forma incorrecta. Recuerda que el verbo acá nada más es de copiarlo. Sí, al único que tendría que agregarle ese si fuera positivo en singular. Pero como acá no, entonces lo deje en forma base. Sea muy minucioso con esto, ¿verdad? Copie el verbo exactamente igual. Vea muy bien cómo es que se escribe el verbo para que no tengamos este error, ¿verdad? En este caso, como es María y Pedro, es do not o don't. Si usted lo puso en contraction o lo puso sin contraction, es totalmente válido. El verbo va en forma base, que es write. Y el complemento, que es a letter for Oscar. Y en pregunta, al frente va do. Después va el sujeto, que es they. O pudieron haber puesto María y Pedro, que también es válido. El verbo acá siempre va en forma base y el complemento, que es a letter for Oscar. Entonces, me queda. María en Pedro, write a letter for Oscar. María en Pedro, don't write a letter for Oscar. Do they o do María en Pedro write a letter for Oscar. Muy bien, acá tenemos respuesta muy bien de Lilian, de César, de Brian, de Carlos, Dustin. Muy bien, Diana. Muy bien, José, Arely, Claudia, Diego, Fer. Muy bien, están correctas. Elías, muy bien. Entonces, como yo les comentaba, ¿verdad? Simplemente sigamos de estructura paso a paso. Si seguimos de estructura, la oración siempre va a estar correcta. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. Entonces, continuamos practicando. Si usted quiere hacer más oraciones, enviarlas al correo, sería excelente. Siempre agradezco su participación porque esto nos ayuda a dar ciertas sugerencias. Me ayuda a ver a mí, pues, ver qué tan claro es que el tema, cómo vamos con el tema. Y hacer ciertas observaciones si fuera necesario. Los felicito. Les agradezco siempre su participación, ¿verdad? Y, pues, ya tenemos disponible todo el material. Antes de terminar, quiero hacer observación que encuentren este ejercicio por si quieran realizarlo dentro de la presentación. Y, aparte, tienen los otros ejercicios del Google Site, ¿verdad? Entonces, pues, sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana. Y nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.